Los amigos del Bosque Andino y la Mesa Ambiental te invitan al Foro Ambiental 2023, que se llevará a cabo este próximo viernes 3 de noviembre. Este evento educativo y participativo es crucial para construir una nueva conciencia socioambiental, permitiendo comprender la urgencia de proteger nuestra biodiversidad y ecosistema. Cada año hay temáticas de especial importancia. Para este año tenemos unas temáticas del calentamiento global, del cambio climático también, un tema que siempre lo tenemos en cuenta año tras año, que es la prevención de la pérdida de los recursos naturales por la guerra, que en eso enmarcamos el foro que estamos realizando institucionalmente cada año. Además de las discusiones en el foro, también contará con exhibiciones culturales, promoviendo la multiculturalidad, así como emprendimientos de Casa Verde. Teniendo en cuenta que este evento se celebra de manera consecutiva desde el año 2021 y tiene un papel fundamental en el oriente antioqueño. Los quiero invitar este 3 de noviembre a Multicultura Hip Hop Ambiental, que se realizará en el Parque Educativo Elida del Conocimiento, para que todos asistan, se realizará desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, va a ser en continuación al foro ambiental que se realizará desde las 8 hasta las 1 de la tarde. Los esperamos por allá, muy grandes artistas de diversas partes del municipio, Marinilla, La Ceja, Río Negro, Santa Rosas de Osos, Medellín, y también va a haber arte circense, tiradores de fuego, un poco de teatro, mucha cultura en sí, y bueno, por allá los esperamos. Les cuento que también vamos a tener emprendimientos por parte de Casa Verde, que lo que hace es convocar a diferentes emprendedores del municipio de Guarne, y los invito para que conozcan toda la cultura, todo el tema ambiental, y sepan qué nos viene para el año entrante, están todos invitados. La participación está abierta para todos. Juan Fernando nos proporcionará más detalles sobre quiénes pueden unirse a este evento. Invitamos a las juntas de acción comunal, a los líderes veredales, a los acueductos veredales, también al sector empresarial, al sector comercial, a las autoridades y a la administración municipal, a que nos acompañen en este día, el 3 de noviembre, en el Foro Ambiental Guarne 2023, para que juntos construyamos un territorio, bienestar social y ambiental.